A ver, vamos a hablar de gambeteando con Maradona. Maradona se murió el miércoles pasado al mediodía en esa habitación penosa que antes mostramos con Rolo Barbano. Desde ese momento hasta hoy, el gobierno... Yo no sé si no me consta que Alberto Fernández haya utilizado la figura de Maradona invitándolo a la familia a usar la Casa Rosada como centro del velorio. Pero sí que desde los disturbios que ocurrieron en ese sepelio lamentable hasta tal vez hoy, porque Maradona capta toda buena parte de la agenda de noticias, el gobierno está gambeteando con Maradona en el sentido metafórico, le digo con total respeto. Escuchen esto. Primero, entró una horda de personas a la Casa Rosada y eso es un delito federal. Real, rompieron cosas, no se sabe si se han robado algo o si se robaron entre sí y no hay ninguna denuncia sobre ese atropello salvo la que hizo Lugónex a Previde porque había barras bravas reconocidos dentro de la Casa Rosada. ¿Por qué digo gambeteando a Maradona? Porque desde ese momento que es un acontecimiento único en la historia de la Argentina que manifestantes rompan y venzan la seguridad de la Casa Rosada y entren y hagan lo que quieran en la sede central del gobierno, hasta ahora lo que hizo parte del oficialismo es gambetear la realidad usando esta vecía Maradona. Pasó estos hechos de violencia dentro de la Casa Rosada y la primera reacción del gobierno fue denunciar por represión a la jefatura porteña. Entró gente cometiendo un delito en la Casa Rosada y lo que se hizo fue denunciar a la jefatura porteña por represión. Después, al otro día, el viernes, el viernes siguiente, la muerte de Maradona, Alberto Fernández tenía que anunciar si se dio o no la cuarentena. En medio de todo el lío que se había generado con Maradona, hizo un anuncio no del todo claro. Se terminó la cuarentena, no se terminó, había ocurrido el velorio repleto de gente. Hay dos ciudades supuestamente en Aspo. Hizo un anuncio sobre vacunas que todavía no llegaron y eso quedó un poco en la nebulosa. El mismo viernes, el Senado de la Nación, por orden de Cristina Kirchner y su mayoría automática de senadores, aprobó el cambio total de las leyes de cómo tienen que trabajar los fiscales en la Argentina. Entre otras cosas, que se puede poner un fiscal general, un jefe de los fiscales, un procurador interino, si lo decide el Senado, donde tiene mayoría peronista. Que es la mayoría peronista también política la que puede sacar a un fiscal de su cargo. Y se sigue sin votar el pliego que mandó el presidente sobre quién quiere el presidente que sea el jefe de los fiscales, Rafeca. Esto pasó el viernes. Capaz no lo sabés porque obviamente te ocupaste del velorio de Maradona o te dolió lo de Maradona o no tenés por qué saberlo. Pero fue un acontecimiento que la política aprovechó. Esto fue en contra de toda la asociación de fiscales, incluso de los expositores cercanos al gobierno sobre este tema. Se votó eso y se mandó la media sanción a la Cámara de Diputados. Ese mismo viernes, a las 8 de la noche, se supo que Máximo Kirchner llamaba a una sesión especial de la Cámara de Diputados para sacarle todavía más plata a la jefatura porteña de Horacio Rodríguez Larreta. Todo en medio del gran drama Maradona, ¿no? Y esto la política lo entiende. Hubo más. Uno de los acontecimientos del velorio de Maradona en la Casa Rosada es que fue Cristina Kirchner a la Casa Rosada. Se vio con Alberto Fernández, pero no se hablaron. No se hablaron. Un saludo cordial. ¿Qué pasa entre el presidente y la vicepresidenta de la nación? ¿Qué es lo que está pasando que no se hablan? No lo sabemos. Se aprovecharon los disturbios con estas denuncias cruzadas de la ciudad, con la lucha por la coparticipación, con la quita, con esta estrategia completamente explícita de decir como Rodríguez Larreta va a ser candidato a presidente, le vamos a sacar la plata. Es el resumo en el discurso de Máximo Kirchner. Pero ¿por qué no se hablan Alberto y Cristina? ¿Por qué cuando ocurrieron los disturbios, Cristina estaba en la oficina de Guado de Pedro, que es en la planta baja de la Casa Rosada y Alberto en el despacho presidencial? Nadie dice por qué no se hablan y por qué esa relación está rota hace más de 40 días. Además de todo esto, obviamente está el hambre, está la desocupación, está el anuncio falso. Y esto es grave, que se le haya mentido a los jubilados diciendo que se les iba a dar un 5% de aumento y el viernes se conoció que era cuenta. O sea, te doy 5 caramelos y te lo saco después. Pero era para los jubilados. También, obviamente, se está o se tapó un poco la suba de la inflación y la desocupación. Mira, recién Marcela Pagano contó que el 70% de los jubilados son pobres y el 70% de los chicos son pobres en la Argentina. Estamos matando al pasado y matando también tal vez al futuro en el sentido metafórico. Y en el medio, Maradona. ¿Y saben qué? Barrilete cósmico hubo uno solo y los 40 millones de argentinos, 44 millones de argentinos, no somos los ingleses que se iban cayendo en México 86. Somos argentinos.